En la Copa Nacional de Enduro, disputada en Susa, Cundinamarca, los nuestros subieron 10 veces al podio. Destacada actuación de los pilotos en una competencia donde asistieron más de 300 deportistas. Los antioqueños pusieron a tope su máquina, observaron el terreno y cumplieron el objetivo en la final de la Copa Nacional. A la final de la competencia de Enduro llegaron 313 pilotos de Colombia y se sumaron corredores de países como Ecuador y Alemania. En Enduro a nivel nacional creo que hemos tenido un crecimiento en los últimos 3 años, 4 que llevan Enduro. Yo compito desde hace 3 años, una evolución enorme, creo que este país está hecho para eso. Por los caminos de la pista en el municipio de Cundinamarca rodaron las aspiraciones de los pilotos de Antioquia y allí lograron subir al podio en 10 oportunidades. Medellín y Antioquia se han caracterizado siempre por ser una región fuerte en el tema del Enduro y se ha visto en los resultados con los diferentes equipos a nivel de Antioquia. El Enduro Paisa continúa en ascenso y el buen nivel quedó demostrado en la quinta y última válida de la Copa Nacional.